El Secretario de Estado de Infraestructuras ha anunciado una inversión de 670 millones de euros en los próximos años en la región para modernizar la red de tren. Pedro Saura ha garantizado que las mejoras ferroviarias incluidas en el proyecto del corredor mediterráneo estarán licitadas en funcionamiento o en obras antes de que finalice 2021. El Corredor del Mediterráneo ha protagonizado el foro organizado por la cadena SER en el antiguo cuartel de marinería. El Secretario de Estado de Infraestructuras ha criticado los retrasos sufridos en la modernización de la red ferroviaria de la región. Ha garantizado presupuesto para conseguir la intermodalidad y la conexión de las zonas logísticas con el tren. Ha remarcado que el proyecto del ramal a Cartagena se licitará antes de acabar 2019. Estamos dispuestos a trabajar para, y es importante, conectar la sal de Murcia, la sal de Cartagena con ese arco mediterráneo, también el puerto de Cartagena. Yo creo que aquí es muy importante, insisto, vuelvo al principio de la conversación, es que es muy importante la colaboración de todas las administraciones. Una colaboración a la que se suma el presidente de los empresarios de la región para conseguir la ejecución del proyecto en su totalidad. Desde Algeciras al sur de Francia, que se ejecute de verdad, que se consolide el interés general, van a tener el apoyo de los empresarios y que prevalezca el interés general de los españoles, de los que vivimos en arco mediterráneo, de las empresas de ese arco, sobre la discrepancia política que pueda existir entre ustedes, que no nos conviene a nadie. Cooperación a la que se suma el presidente de la comunidad autónoma que ha criticado que la región de Murcia no tenga ni un solo kilómetro de trazado ferroviario desdoblado ni electrificado. Quien quiera hacer más Cartagena nos va a tener a su lado. Quien quiera que haya una ZAL y que sea ya, 118 empresarios están detrás de esa petición, nos van a tener. Quien quiera que el Gorguel sea una realidad y el Gobierno de España lo declare proyecto estratégico, nos va a tener. Quien quiera que la alta velocidad esté ya aquí en Cartagena, sin más cambios, y llegue a la región de Murcia lo antes posible, nos va a tener a su lado. El horizonte está en el año 2021. El objetivo es que en el año 2021 todo el corredor mediterráneo hasta Algeciras o esté en funcionamiento o esté terminado, funcionamiento es cuando has pasado las pruebas de seguridad, o esté terminado o esté en obras. El secretario de Estado de Infraestructuras ha anunciado que el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2019 incluirá partidas para el proyecto del AVE a Cartagena y para la recuperación arquitectónica de la estación Víctor Beltrí.